Seguimos conversando de pensamiento productivo con nuestro invitado hasta el día de hoy, Gabriela Prado y Leonardo Millos. Ellos son socios fundadores de ThinkX Chile. Bueno, entonces estábamos hablando de que de repente para solucionar y para crear este ambiente positivo donde todo el mundo pueda dar ideas, el énfasis para que la gente lo entienda bien está en que el líder tiene que asumirse como facilitador. ¿Podemos profundizar un poco más en eso? ¿Qué significa que un líder sea facilitador? Como algo ya estuvimos hablando de eso que tiene que ver con la capacidad del líder de estar al servicio de su equipo, de ser capaz de, de alguna u otra forma, tener claridad en el proceso, no en el contenido. Él no es el dueño del contenido ni tiene las mejores ideas ni él tiene las verdades, sino que más bien a través de preguntas él es capaz de despertar en su equipo las mejores respuestas, las mejores soluciones. En el fondo es como estar al servicio y creer en el equipo de que ellos van a llegar al mejor resultado. ¿Y preguntas como cuáles, por ejemplo? ¿Ejemplo? ¿Cuáles son todas las...? Dependiendo de la etapa en la que estemos. Porque en el fondo, como te decía, el pensamiento tiene un orden. Y en el fondo una vez está en etapas de divergencia, en etapas de convergencia, de tomar decisiones. Y las preguntas van un poco ligadas a la etapa en la que estén. No sé si me puede ayudar un poco, Leo. Sí, y bueno, las preguntas normalmente que ayudan son preguntas abiertas, preguntas que se responden con un verbo, preguntas que no tienen demasiados criterios, sino que se te dan la base para que alguien empiece a desarrollar algo. Por ejemplo, en el caso que nombrabas antes es, ¿cómo podríamos pasarlo bien en esta peluquería? ¿Cómo podríamos volver a tocar lo que nos apasionó cuando quisimos estar en este proyecto juntos? Oye, qué heavy, como suena tan... Cuando uno lo escucha me dice, obvio, ¿por qué no hicimos esa pregunta antes? Y además, sobre todo, perdona Gaby, preguntas que estén en términos positivos. Porque obviamente uno tiene que detectar la problemática, pero lo que construye futuro es la visión, es dónde queremos llegar, cómo queremos sentirnos cuando estemos allá. Porque si nos quedamos en decir, este es el problema, este es el problema, este es el problema, nos quedamos presos en el pasado, en este planeta, digamos, en el cual todo nos tiende a repetir los mismos procesos, los mismos fenómenos que tenemos hasta ahora. Perfecto. Y en general, disculpa, nosotros trabajamos mucho entrenando este tema del facilitador creativo, el facilitador de procesos creativos para la innovación, y es increíble, la gente se sorprende. Nosotros en general utilizamos el modelo de aprendizaje experiencial, que va más ligado a cómo aprendemos los adultos. Los adultos no aprendemos de la forma tipo aula, en donde alguien nos dice conceptos, sino que más bien, tírate a la piscina, ve qué te pasa, y de ahí vamos analizando esa situación. Entonces, por ejemplo, dentro de los juegos que nosotros utilizamos, el elemento lúdico es algo súper importante para el aprendizaje también. Entonces, ya, juguemos a algo, juguemos a qué, y tenemos ahí, por ejemplo, la junta médica, o diferentes juegos que invitan a las personas a hacer preguntas. Y nosotros vamos mapeando qué tipo de preguntas hacen. Y te diría que es fácil, un 80% de las preguntas que salen son más bien cerradas. ¿Cuáles preguntas cerradas? Por ejemplo, ¿a ti te gusta el helado? ¿Qué tipo de helado? ¿A ti te gusta el helado frutilla? Sí. ¿Por qué es cerrada? ¿Por qué se hace una pregunta cerrada? Porque se responde con un sí o un no, o con un dato, y queda ahí. No genera nada más que esa información. Y abierta, ¿cómo sería esa pregunta? ¿Cuáles son todos los posibles postres que a ti te gustan? Ah, ok. O otra pregunta que también limita la posibilidad de seguir resolviendo problemas es, por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de salir de esta situación? Es como inmediatamente tú te empiezas a pensar, la mejor, ah, no, es que esa no sirve, porque no sé si es la mejor. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? Entonces, ¿te limita posibilidades? En cambio, ¿cuáles son todas las formas? Te abre posibilidades. Cuando tú le pones, digamos, criterios a la pregunta, uno, como dice la calle, tratando de cumplir con los criterios, al final se queda callado todo el rato. Dice, no, esta puede que no sea mejor, puede que no sea la mejor. La más barata, a lo mejor esta no es barata. Pero, por ejemplo, si dijera, ¿cuáles son todas las formas novedosas? ¿Es abierta o cerrada? Sí, yo digo abierta. ¿O semi? Es bastante abierta. Yo creo que es bastante abierta. Ah, perfecto, ok. Sí, yo creo que es bastante abierta. Ya, perfecto. ¿Cuáles son todas las formas? Perfecto. Ahora, hay otra cosa que es como otra máxima en la cual ustedes afirman, de que el único líder es el que tiene seguidores. Pueden, como que esa finalmente es como la definición, ¿no? Que el líder no es el jefe, sino que para tener líder tienes que tener seguidores. ¿Qué significa eso? Yo creo que va muy de la mano, primero, romper un poco con el paradigma que necesariamente el líder es el jefe, sino que todos podemos tener un espacio de liderazgo. Y que de cierta forma es como el líder en sí solo no tiene ningún valor. Uno puede andar así como gritando por los rincones, yo soy líder, yo soy líder. Pero si no tienes nadie que te siga, que confía en ti, que finalmente el valor no está en el líder, está en el grupo que se movilizó y creyó en esta idea y se lanzó contigo a este precipicio emocional que de cierta forma puede tener momentos difíciles, sobre todo al inicio, porque tú estás ahí haciendo el loco. O sea, imagínate de pasar a tener una reunión así, bueno, nosotros opinamos que, ¿sabes qué? Levantémonos, juguemos un rato, atrevámonos a mirar diferente, no sé. Te propongo que hagamos tres cambios en nuestra vestimenta. Te propongo que pensemos en cosas que están fuera de este lugar. Todo lo que implica invitar a que el pensamiento creativo se haga presente en un lugar donde eso no es raro. ¿Cómo convence uno como a los...? Porque, mira, ustedes saben toda la pasión que a mí me provoca este tema. Pero si yo llego y yo dijera como, oye, ¿por qué no tenemos tres cambios de ropa? Hay uno que me va a decir, ¿qué me está diciendo este nerd? ¿Cachai? Porque es un poco Lisa Simpson. ¿Cómo convencemos al que, como dicen los gringos, es too cool for school? ¿Cachai? Al que, no, no, yo no voy a hacer eso. Bueno, explicando por qué. Está siempre. Explicando qué resultados uno provoca con esto. O sea, el ejemplo del ejercicio físico es súper claro. O sea, si uno se pone, si uno corre una maratón, pero se pone a correr a todo lo que da sin ninguna preparación, sin ningún precalentamiento, claramente se bloquea, se lesiona y no tiene el desempeño que puede lograr haciendo precalentamiento. Es un ejercicio precalentamiento, sirve justamente como para poder estar en un estado en el cual tengas mejores resultados. ¿Se encuentran con esa gente? Sí. Todo el rato. Todo el rato. Y los logran, los logran quebrar, ¿o no? Sí. O sea, a mí me ha sorprendido. Yo creo que una de las principales convicciones que uno tiene que tener al momento de lanzarse en este juego y en este espacio de la creatividad, es creer que lo que uno está haciendo los va a llegar a lugares diferentes. Ayer estaba con un equipo que se estaba formando como facilitadores y les decía, el peor error que uno puede cometer es prejuicio antes de, porque uno se sorprende de la capacidad y de las ganas que tienen las personas muchas veces de intentar cosas nuevas. Simplemente no los habían invitado. Entonces, si uno hace una buena invitación con la convicción de que esto va a lograr algo, por ejemplo, yo tengo que reconocer, muchas veces a mí me daba pudor esto de la visualización. Entonces, yo también tengo una parte súper lógica y racional y que estudiosa. Entonces, me puse a ver cómo el tema de la visualización tiene un impacto súper relevante en los equipos de alto desempeño, en los deportistas de alto desempeño, como ellos lo ocupan demasiado. ¿Qué es la visualización? Es una técnica que tiene que ver con cerrar los ojos, tener un estado como de tranquilidad, de conectarte y empezar a ver imágenes. Imágenes que tú las puedes guiar un poco, voy nadando. Por ejemplo, imagínate Michael Fell, que utiliza bastante esta técnica que tiene todo un estudio desde la neurociencia, de todo ese ámbito. Pero tiene que ver cómo tú, llegando a ese estado, te conectas con imágenes y formas y descubres formas de resolver las cosas que de alguna u otra manera en tu día a día no las ves. Yo tengo que visualizar cómo mis metas, por ejemplo, tiene que ver un poco con eso. Y tiene una explicación súper sencilla, neurológica, que el córtex frontal, que es la parte de tu cabeza que piensa en forma consciente, es un pedacito súper chico. Y todo el resto del cerebro está disponible para ti, pero el gerente, digamos, en la cabeza que está acá, como cuando tiene que tomar la opción de estar tomando decisiones, lo que hace es enlentecer a todo lo demás, porque se baja la velocidad de lo que tú eres capaz de hablar, se baja la velocidad del lenguaje, se baja además el córtex frontal prensa en forma lineal y hace un montón de cosas. En cambio, todo el resto del cerebro que piensa en imágenes, que es lúdico y que puede funcionar en forma, además, en paralelo, digamos, lo estás perdiendo. Y si te conectas a esto, estás aprovechando mucho más de tu capacidad cerebral. Hay otra cosa también que cuando leí el informe que prepararon, que preparó John, es que, y que también parece tan poderoso, que la única manera de que mejore un equipo es cuando mejora su líder, ¿no? Y eso es como que muchas veces si tenías un equipo viciado es porque probablemente tenías que mejorar. ¿Qué cosas son las que ustedes recomiendan a los líderes mejorar? Oye, son como varias. Dale, pero vamos, démosle. Yo creo que es un poco aprender a confiar. Ok. Un poco yo creo que es confiar en que los otros son capaces de, primero que todo, de tener, que son capaces de llegar a soluciones, a lo mejor no es la solución que uno hubiese querido, pero esa solución a lo mejor te abre un espacio de posibilidad. Dejar que los otros tengan espacio para resolver problemas, que uno no dé las pautas, sino que más bien haga preguntas. Que el control no está en la toma de decisiones, el control está en saber guiar un equipo, no en decir la última palabra, ni decir cómo se deberían hacer las cosas. Tiene que ver con saber hacia dónde queremos llegar y a lo mejor retomar el foco de manera permanente, pero confiando que con el equipo van a llegar a lo mejor a ese lugar y mucho más lejos. Perfecto. ¿Y qué otras cosas más? Sí, y quizás conectando con lo que decías tú antes de esto del liderazgo y de los seguidores, que no necesariamente ser líder siempre es mejor que ser seguidor. O sea, al final el liderazgo y el seguidor es como bailar salsa. En un momento uno toma la iniciativa, otro toma la iniciativa y no por eso se van a confundir los roles. Lo importante es cuál es el resultado final y a veces uno tiene que hacer la pega de ser obrero, digamos, y simplemente reconocer que una persona está en un momento mejor enfocada y con mejores resultados que uno y darle. Ahora, ¿qué significa el que los seguidores sepan, de que el líder, a ver, ¿cómo lo digo? Que ellos sepan o conozcan las expectativas que el líder tiene de ellos. ¿Cómo yo, por ejemplo, puedo como jefe, puedo como comunicarme o cómo debe ser una conversación mía con uno de mis colaboradores al momento de definir las expectativas? Porque también eso es muy importante cuando uno lo tiene claro, ¿no? Uno dice como, bueno, lo que se espera de mí es esto, también se me va a medir de esta manera y así como que la gente puede trabajar tranquila, ¿cachai? Porque tiene como ciertos parámetros y entiende si lo está cumpliendo o no. O sea, obviamente que declarar explícitamente la expectativa es bueno para una relación porque tú sabes lo que yo espero de ti y no solamente yo, sino que la organización necesita que tú hagas. Y tienen que ser cuantitativas o cualitativas porque si a mí como que, no sé, igual cuando trabajaba en la televisión abierta era así como, les vamos a pedir tres puntos de rating mensuales. Ya, pero de repente tú decís como, y ahí inmediatamente las cosas no funcionan y uno como equipo dice como, oye, nos están pidiendo arriba tres puntos de rating y es imposible. Como no saben, no analizan la industria, no entienden. O sea, yo tenía que llegar a indicadores de resultado como eso, pero también indicadores de proceso. O sea, ¿cómo vamos a construir el edificio para llegar a esos tres puntos de rating? Pero aparte de los indicadores cuantitativos, aparte de los indicadores cualitativos en la expectativa, yo creo que la principal palabra es que yo tenga fe en tu potencial. Porque si yo no creo que tú puedes hacerlo, si yo no creo que realmente tú vas a ir más allá de lo que esta organización necesita, entonces partir perdido. Porque el fondo es como súper determinista. Antes tú veíamos, yo te decía que escribías con la mano izquierda. Pero tú puedes desarrollar la capacidad de escribir con la mano derecha, si te enfocas, si necesitas hacerlo. Pero si yo creo que tú nunca vas a poder hacerlo, si tú nunca creo que vas a poder superar las cosas que tienes como de nacimiento, entonces la pelea está perdida desde el comienzo. Hay mucho de pelear contra la gratificación instantánea, encuentro yo como en esto. Pero absolutamente como que finalmente, bueno, igual es lógico si uno como que mira a la otra persona, si uno a veces se imagina y uno dice, ya esta persona que venía hasta en la coronilla puede cambiar. Está ya abriendo la posibilidad que esa gente cambie. Si te cerrás y decís, ya sabes que más filo, tiré la toalla, cerraste todas las posibilidades. Pero eso implica como no querer el éxito para hoy día, sino que querer el éxito para mañana, pero nos están pidiendo los números para hoy día, ¿cachai? Entonces ahí hay como una tensión que uno tiene como que renunciar, nomás decir, ya esto no va a ser en dos semanas más, esto va a ser para un mes más. Y ahí juega un rol clave. Los incentivos a veces pueden ser muy perversos, en términos de cómo finalmente dirigen hacia conductas que no favorecen ni la creatividad ni la innovación. ¿Cuáles son los incentivos perversos? Por ejemplo, que yo, por sobre todo, te premio a ti por un logro individual, por sobre un logro de equipo, que es cierta, no sé, por ejemplo, no sé, si tú generas tal cantidad de proyectos, tú vas a tener una recompensa. Entonces al final, tú estás en equipo y supuestamente estás colaborando, pero tú estás pensando, ah, pero este es un proyecto mío o este es un proyecto de ellos, este es un proyecto mío, tiene que ser mío, porque al final yo tengo una meta que cumplir y esa meta me impacta en un bono. La innovación rompe un poco con el esquema, ya hay estudios que demuestran que cuando uno pone incentivos de ese tipo, lo único que hace es bajar el performance de las personas, el desempeño, sino que más bien la innovación tiene que ver con mirar muy bien incentivos que hablan más de espacios de colaboración, de cómo finalmente tú no eres el dueño de una idea o de un proyecto, sino que hay un equipo detrás. ¿Y cómo son esos incentivos? Son incentivos que están orientados a cosas quizás a más largo plazo, quizás a resultados. ¿Cómo cuál, por ejemplo, que tú podrías dar uno clásico? O sea, el peor incentivo clásico que hay es cuando... No, no, pero uno bueno. Ah, uno bueno. Uno bueno, porque el peor es como un incentivo individual, pero uno bueno. Sí, no, pero también hay otros que son malos. Ah, ya, dale, vamos con los malos, sigamos con los malos. O sea, tú sé, por ejemplo, si yo fuera tu jefe y yo te incentivo y mi incentivo reemplaza la pasión que tú tienes por hacer este programa, es el peor incentivo que te vas a hacer. Por ejemplo, te digo, ¿sabes qué? Lo más importante que tienes acá es conseguir auspiciadores, conseguir rating, cosas que se hacen probablemente a la tele. Pero si eso te toma toda tu pasión y toda tu energía y a ti se te olvida que tú haces esto porque te gusta, porque eres feliz, porque eres lo que quieres hacer en la vida, al final los resultados van a ser malos en todos los casos. Los resultados malos es que el programa va a salir mal y tampoco va a tener ni auspiciadores ni rating ni nada. ¿Y qué tipo de incentivo deberías ser, por ejemplo? Un incentivo en el cual efectivamente se valore el proceso que tiene llegar a construir un programa como este entretenido, valioso, que mantenga al equipo conectado, que sienta que estamos haciendo todo, algo que es valioso para nosotros porque nos gusta. ¿Han aplicado alguno en alguna empresa que ustedes digan como oye, qué bueno fue este incentivo porque resulta que resultó, que ustedes se pueden acordar en este momento? Yo me acuerdo de uno. De hecho, lo tuvimos que encuestar porque nosotros no teníamos idea y depende mucho de la generación, o sea, la generación X, los millennials, los baby boomers, es súper distinto. Y teníamos una organización en la cual estaba lleno de millennials, de Gen X. Y les preguntamos qué querían, si vacaciones, si más plata, si... Y ellos lo que querían era exposición, que su jefe los reconociera, que poder presentar frente al gerente general al cual se encontraba en el ascensor, presentarles su idea. Y eso uno dice, pero eso es re fácil, pero la gente no lo ve. Y nosotros no lo veíamos. No, y ¿sabés qué? Yo he tenido jefes súper buena onda, que son de buen corazón, ¿cachai? Y que siempre te dicen como, pero sin puertas está abierta, siempre. Y tú decís como, no, ¿cachai? Como que ganas de poder decirte que no. Y probablemente está abierta, pero hay tantas cosas, ¿cachai? Que tenés que pasar, como para poder llegar, que en el fondo no está abierta. Y claro, cuando tú te sentís de que tu jefe te escucha, y no solo como por querer como... No es solamente como que se tomara como que le estáis sozando la espalda al jefe, sino que también da cierta tranquilidad saber de que si tú tenías un conocimiento, lo estás contando para tu empresa, porque eso te va a dar más tranquilidad en tu trabajo, ¿cachai? Porque tu empresa va a funcionar mejor. ¿Cómo se identifican los puntos ciegos en los equipos? ¿Y qué es lo que son los puntos ciegos? Yo creo que eso va muy de la mano. Nosotros desarrollamos un test que de cierta forma evalúa la preferencia que cada persona tiene en el proceso creativo. Los seres humanos, de forma natural, tenemos tres pasos al momento de enfrentar cualquier problema. Primero, ver el problema. Después, buscar soluciones, elegirla y hacer algo. Nosotros, a través del modelo de pensamiento productivo, esos pasos están como que uno profundiza en cada uno de esos pasos, con estructura, con ciertas actitudes, habilidades asociadas a cada uno de ellos. Entonces, nosotros aplicamos un test que permite detectar tu preferencia. Por ejemplo, tú, ¿qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? Cuando ves un problema, ¿qué haces? Tratar de entenderlo o empezar a poner ideas de solución o ponerte a resolverlo sin necesariamente lo otro anterior. No hay nada bueno ni malo, sino que tiene que ver con dónde uno se siente energizado. Yo creo que ponerme a buscar soluciones. Ya. Correcto. Entonces, probablemente lo natural para ti sea ser ideador. O sea, como buscar todas las posibilidades que hay en un problema, aún sin entenderlo demasiado. Porque la gente que le gusta profundizar en el problema, no se pone todavía a resolverlo, sino que dice, ¿por qué pasó este problema? No sé, sí, yo he notado eso. Sí. Sí, he notado eso. Y he notado, y a veces como que, claro, he notado eso, pero también me doy espacio en el que sé que voy a fallar, ¿cachai? Y generalmente en procesos como, hay un par, de hecho, de cosas que estoy haciendo ahora y que me he dado cuenta de que fallé en la primera etapa, pero no me siento fracasado, sino que estoy preparado para la segunda etapa hacerla bien y la gente que participa en la primera etapa va a formar parte de la segunda, ¿cachai? Entonces puede que sea como... Entonces, bueno... Y eso en el fondo nosotros mapeamos el equipo y cada uno tiene sus preferencias. Entonces lo que vemos es que, por ejemplo, en equipo hay puntos ciegos. Por ejemplo, tienes un equipo que a la gran mayoría se queda pegado en el espacio de entender el problema. ¿Y qué es lo que pasa? Es un equipo que le cuesta avanzar, que se queda y como que necesita así, pero es que todavía no tengo toda la información, todavía no tengo toda la información. Y uno dice... La parálisis por análisis que le dice. Llega un momento en que tenés que decir, no, ya, con esta información tienes que avanzar. Y para eso nosotros lo que hacemos al tener ese mapeo es decirle, mira, tenemos algunas técnicas y herramientas que van a facilitar eso. A la vez, el primer paso es mostrarle al equipo. Y es divertido cuando uno presenta eso porque le dice, ¿les pasa que ustedes de repente dedican mucho tiempo al diagnóstico y tú ves que a veces qué hacen? Perfecto. O de repente hay otros equipos que dicen, ¿les pasa que ustedes rápidamente pasan a la ejecución? Y es decir, no se plantean muchas ideas, sino que inmediatamente se ponen a ejecutar como caballo-carrera y te dicen, sí. Sí, las dos pasan, pasan heavy. En el mundo de la tele también pasa. A veces es como, oye, y el programa sale al aire el lunes y tú decís como, pero si tenemos que pilotear por lo menos cinco programas, ¿cachai? Como la televisión chilena sería tanto mejor si se hicieran cinco pilotos más de cada programa. Absolutamente, pero habría gente que le encanta ser piloto y nunca estaría listo, digamos. Se van a darte una vuelta a TVN, que se demoran como un año en pilotear un programa, ¿cachai? Y ahí también tenís toda la razón. Esos son los puntos ciegos. O sea, la gente que no ve, que necesita las tres cosas. Entender un problema, generar soluciones y ponerlas en práctica. Perfecto. Ahora, ¿cómo se pueden entrenar las habilidades del pensamiento? ¿Qué consejos le podríamos dar a la gente? Por ejemplo, los que son como independientes, la gente que trabaja, como los diseñadores, que son la gente freelance que nos ve, por ejemplo. Bueno, entender que lo que uno hace naturalmente es como la línea base del entrenamiento. Porque si tú probablemente te gusta mucho hacer, generar ideas, probablemente es algo que no necesita tanto entrenamiento porque lo hace naturalmente. Entonces, si tú dices, ok, en esto estoy un poco más bajo, no me gusta tanto, probablemente encontrar, y en Google, en Internet, hay mucha información respecto de prácticas y técnicas para poder detectar problemas, para poder entender preocupaciones, por ejemplo, de clientes, para poder visualizar alternativas, digamos, de entender una problemática de forma más amplia. O sea, obviamente nosotros hacemos cursos y talleres, muchas cosas, pero supongo que no se trata de estar vendiendo nuestros programas acá. En todas las personas. Pero el punto es entender qué es lo que yo necesito primero. Y de acuerdo con eso, buscar. Por ejemplo, la tercera parte tiene que ver con generar planes, con implementar, con hacer prácticas, y buscar eso que yo necesito más probablemente. Yo creo que parte de la base de mirarse, y ahí me sumo a esto de ser capaz de mirarse y decir, ok, en qué área yo me considero que soy fuerte y que realmente ahí como que yo tiendo a quedarme, y en qué área yo necesito, me cuesta avanzar. Yo creo que es clave el autoconocimiento. O sea, desde una mirada como de una mirada más crítica, y de no verlo como tú le dijiste, me encantó eso, que era como yo sé que he fallado. Es como saber reconocer eso de manera súper abierta. No, a darse un tiempo, absolutamente. A darse un tiempo, absolutamente. Es más, creo que incluso cuando uno como que tiene como ganas de mejorar en algo, uno inmediatamente dice, ya voy a empezar hoy día. Pero probablemente empieza una semana mirándote, ¿cachai? Porque como date cuenta en todo lo que fallai, en cuáles son tus puntos débiles, y de repente, no sé, querís escribir todos los días tres páginas de tu novela, pero estás llegando a tu casa y lo primero que haces es ver Netflix. Date una semana para identificar por qué llegai a tu casa a ver, claro, absolutamente. Y también esta actitud que decías tú, que comparto de respecto del fallo, de fallar, es súper central, porque si uno estudia a la gente que nunca ha fallado, que siempre la chunta uno tras otro, es bien probable que es porque haya hecho siempre lo mismo. Es que créeme que ha sido, todas las conversaciones que hemos tenido esta semana han sido finalmente entender de que el que aprenda a fallar es el que está al otro lado. Si no, estaría todo el mundo al otro lado, no habría nadie. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros y a compartir toda la información para que la gente haya aprendido al día de hoy. Un aplauso para nuestros invitados. Gabriela y Leonardo de Óptica Bahía les quieren regalar estos anteojos. Y si no son del estilo de ustedes, pueden cambiarlos, porque hay de muchos, muchos, muchos estilos. Think X, entonces. Lo pueden encontrar ahí, alguna página de internet, twitter. www.pensamientoproductivo.cl Perfecto. Tenemos web y tenemos Facebook. Y tenemos videos ahí que son como de autogestión, que era lo que tú me preguntaste. Que es lo que a mí me gusta finalmente. Videos que les van a explicar de manera súper práctica qué es el pensamiento creativo, cuáles son los enemigos de la creatividad. Perfecto. Súper sencillo. Puedo mandar el canal de YouTube para que lo pongan en el... Absolutamente, absolutamente. Y lo ponemos también en nuestro grupo de Facebook, porque vaya que de repente estas cosas, cuando uno las escucha, nos dice, obvio, cosas que parecen tan obvias, pero por alguna razón como que nos desconectamos de eso, ¿no? Y termina siendo tan poderoso como dices tú. Muchas gracias nuevamente por venir a compartir. Y a ustedes los dejo invitados para que revisen nuestra playlist en YouTube, comenten el programa con el hashtag El Interruptor o ingresen a nuestro grupo de Facebook, hashtag Otro Público. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao. 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 Chao.